Ayer dejé mi borinque Con esta pena en el alma Y se quedó sola y triste Mi jibarita mimada Que mucho sufro sin ella Quisiera verla y besarla Que mi vida no es vida Si su querer me faltara Ay que bonita como la quiero Ella es mi estrella Ella es mi vida por ella Vivo y muero por ella Ay lelo lailo Ay lelo lailo Ay lelo lailo Ay lelo lailo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!